¿Qué pasa? Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte. Tengo un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿En qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única esperanza para vivir mi vida. Buenas noches. Nos conocemos. Sabo, ¿verdad? ¿Eres tú? Manitas. Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. Y tú conoces a esa Emilia Pérez. Eso sería muy peligroso para ti. Te arrepiento de muchas cosas. Quieres hacer el bien. Por primera vez mía a mí misma. No piensas de vez en cuando en todo lo que hizo Manitas. Es una condena. No, no, no reconozco tu voz. ¿Sólo mi voz? Lo que es eso. Vamos a還是 lo que hiciste.